Música Música Acércate aquí Si tú quieres ser feliz Vamos a descubrir Lo que tienes para mí Acércate aquí Si tú quieres ser feliz Vamos a descubrir Un paraíso eterno Hace cuánto tiempo que ya no te veo Solo me doy cuenta Cuando te deseo Si pudiera amarte en palabras Esas significarían prolongado sacrificio Para conquistarte Es que yo quiero regalarte Lo más profundo de mi alma Todo mi arte Es el que puede llevarte a cualquier parte Y como el viento puro cance Me siento tan cercano, casi enamorado Que tal vez estoy inseguro Pero ni siquiera te conozco tanto Esto es tan mal, ¿verdad? Bueno, I don't care Masita, solo fluidez Cuando me acerco a tu ser Lo demás está de más Llegaremos más allá de lo que podamos llegar a imaginar Ven, acércate pa'ca Ilumínate, nena Acércate aquí Si tú quieres ser feliz Vamos a descubrir Lo que tienes para mí Acércate aquí Si tú quieres ser feliz Vamos a descubrir Paraíso eterno Acércate, no temas No te voy a morderte Explicaré Te pediré Que bailes hoy conmigo No te obligo Solo sigo Si persigo Lo consigo No hay motivo Más vivo Que despertarme contigo No me adelanto Y te digo Solo sigo a tu ritmo Ser paciente No es lo mío Y es por eso Me pregunto ¿Hasta cuándo? Debo esperar Te sonreí Me fui a fumar Y a regresar Me vi bailando con locura La extrema ternura La dura Puse revelando Que mis males Tienen cura Tengo mis adicciones Por ti dulzura En esta aventura Si bailas La sudan Las ganas Con altura Suerte la mía Que tengo la labia Toda la energía Para poder bailar Descontrolado Acercarme a tu lado Mandarte un beso volado Esperando el resultado La extrema ternura Si no te acercas tú Me acerco yo El funk Saca de ti lo mejor Si no te acercas tú Me acerco yo Hoy quiero disfrutar De tu amor Si no te acercas tú Me acerco yo El funk Saca de ti lo mejor Si no te acercas tú Me acerco yo Hoy quiero disfrutar De tu amor De tu amor El funk No te acercas tú No te acercas tú No te acercas tú Me acerco yo No te acercas tú Gracias.